La Navidad no puede empezar sin la música de Julio César Sanabria y por eso llega a Primetime. Y por primera vez el Festival de las Pascuas se celebra en Cataño y aquí te damos los detalles. Además, Gabriela se dio un paseo por el viejo San Juan y realizó una parada en una barra muy prime. Y como siempre tenemos mucha información valiosa para ti. Todo esto y más ahora en Primetime. Y bienvenidos a otra edición de Primetime Deluxe. Y Black también, estamos combinados. Somos los men and girls in black. Me encanta y sabes que está pasando mucho en el mundo del entretenimiento. Fueron los CMA y hoy le tenemos un resumen. La Bella Durmiente, ¿te parece un personaje como para que se ate a la moda? Pues yo creo que sí. Pues sabes que también ya se confirmó y aquí les preparamos un resumen. Así que vamos a ver el Primetime Update. Christian Louis Vuitton y Marvel han unido fuerzas para traer una colección nunca antes vista que celebra los 100 años del legado de Disney. Se trata de magníficos pares de zapatos que están inspirados en los personajes míticos de Marvel. Según una publicación del propio diseñador en su cuenta de Instagram, estas piezas de edición limitada están preparadas para redefinir los límites del estilo y la fantasía sorprendentemente. La celebración de los Country Music Awards fue un total espectáculo de lujo. Desde la participación de grandes celebridades como la actriz Nicole Kidman en la alfombra roja hasta la interpretación musical de Jelly Roll en la apertura del show al sorprender a todo el público cantando la canción Need a Favor junto a su invitada especial Winona John. Estos premios fueron presentados por Luke Bryan y Peyton Manning. Además, esta noche fue muy especial para la cantante Lianny Wilson quien obtuvo el premio Artista del Año siendo este el máximo galardón que otorgan en los CMA Awards. Pero como si fuera poco, la cantante estadounidense también fue la ganadora del premio Álbum del Año y vocalista femenina del año. Sleeping Beauties y Awaken Fashion es el tema del Met Gala 2024. Según Metropolitan Museum of Arts, Custom Institute of New York, durante este esperado evento se honrarán 50 prendas históricamente significativas que son muy frágiles para volver a ser usadas. Específicamente la temática de esta gala se enfoca en la sostenibilidad y en revivir piezas icónicas del mundo de la moda que por su extrema delicadeza se convierten en bellas durmientes. El desfile y la alfombra roja de este magno evento se llevará a cabo el 6 de mayo del próximo año. Mientras que la exhibición para explorar más de 250 piezas abrirá al público desde el 10 de mayo. Desde Puerto Rico hasta Italia. Y es que el matrimonio puertorriqueño de Luis Herger y Fernando Dávila incursiona con una empresa turística en el mercado internacional al abrir en Florencia el Hotel Olive Villa Firenze. Esa hospedería funciona como una villa de renta a corto plazo. Además, la pareja seleccionó el olivo como el protagonista, ya que estos son los árboles que bordean la finca y los que dieron paso a la creación del aceite Olive. Con el desarrollo de este negocio, los empresarios tienen como intención principal convertirse en la primera cadena hotelera de Puerto Rico con presencia en el extranjero. Ya, todas esas celebridades tienen ese pie forzado para comenzar esas creaciones. Tienen seis meses para sorprendernos entonces en mayo. Eso va a estar bien divertido, pero ¿sabes qué? Me alegra mucho la pareja de puertorriqueños haciendo, creo que su tercer hotel. Sí, Puerto Rico lo hace mejor. Que va con el nombre de Oliva, porque están allí en Firenze. Vamos a ver si nos damos la vuelta por allá. Pues mira, ya pronto, en prime time, estaremos por allí. Llega la Navidad y algo que no puede faltar en nuestras casas es nada más y nada menos que la música de Julio César Sanabria y por eso nos acompaña, bienvenido. Aquí estoy, bien contento de estar aquí. Me huele a Navidad por ahí. Esta semana ha sido todo Navidad, música navideña. De todo y precisamente estamos listos para el 25. Así es, ya empezó la Navidad. Estoy bien contento porque realmente para mí es bien importante esta época y más porque luego de 43 años tengo la oportunidad y el privilegio personal y de mi familia de por primera vez presentarme en el Centro Bellas Artes de Santurce, Navidad en Bellas Artes con Julio César Sanabria. Así que luego de 43 años de carrera puedo celebrar con mi familia y con Puerto Rico y darle las gracias al pueblo por ese apoyo que me ha dado por tantas décadas porque ya son más de cuatro décadas. Y es el 25 de noviembre. La gente después piensa que es en diciembre. No, noviembre. Mira, Julio, cuéntame, ¿alguna sorpresita que nos puedas dar algún adelanto, algún detallito? Pues mira, estamos bien contentos porque tengo algunos invitados en esta carrera. En esta carrera pues yo he grabado con más de 40 artistas, pero ya llevamos unos añitos en esto, pero de esos artistas voy a acompañar a Odilio González, me va a acompañar Plenialo, John Jairo Pérez llega desde Colombia, que eso es una jocosidad increíble. Voy a estar lógicamente con el maestro Pedrito Guzmán, Juan Nieves en el 4, Maribel Delgado en el 4, hay muchos artistas invitados, va a estar mi niño Rodrigo Ignacio, va a estar la familia Sanabria, va a estar Plenialo y invitados especiales con quien grabé esta Navidad, La Tranca con el conjunto Kikey. Quería hablar precisamente de eso, venía por ahí. Ayer estuvieron aquí, ayer estuvieron aquí. Ayer estuvieron un sencillo bien interesante, bien particular, pero tu esencia y verdad en tu participación se sienten intactas. Lo que pasa es que mira, yo te puedo decir que cuando yo comencé en esto, a los 11 años me presento en verdad, en el show de las 12 con Tabín Pumarejo y el conjunto Kikey ya logró algo bien particular y fue la primera vez que llevaron nuestra trova al merengue, por ende hicieron tanta historia y verdad que yo me reflejé en ellos y al perder a Tabín, pues yo siempre soñé con grabar un número en homenaje a Tabín Pumarejo y hoy te puedo estar diciendo que gracias a ese tema que es jocoso, verdad, un doble sentido suave, pues puedo mantener el cariño, el deseo de yo cumplirle a Tabín todo lo que Tabín hizo por mí y por eso grabamos La Tranca. Está muy chévere. Está divertido, además ellos nada más de leerlos y mirarlos ya uno está divirtiéndose. ¿Qué es eso que tienes por ahí? Esto, mira, le traje, ten en el, pero tiene que compartirlo con Nicole, así que, oye, Café El Trovador, café que inspira aroma de mi país. Este café hace cuatro años, lo lanzamos al mercado, está en todos los supermercados de Puerto Rico, puede conseguirlo, puede solicitarlo online, en mis redes sociales, Julio César Zanabrio Oficial, en Instagram y en Facebook también. Café El Trovador, dice, hijo de la serranía centinela de mi lomo, hoy te degusto y te tomo con la mejor compañía y cuando los claros del día a mi vida dan color, Eli, pienso en su aroma, en sabor, en su rústica cabaña y por ese olor a la montaña, mi café es El Trovador. ¡Eso! Talento de sobra. Mencionaste a Rodrigo y es evidente que es un invitado muy especial, no tan solo en este concierto, sino también en tu vida. Tienes un sencillo con tu niño, que se encamina, que sigue los pasos de papá, los puedes cantar un poquito quizás de ese sencillo o de alguno muy especial que te quiero compartir. Seguro, regalo a mis reyes que este disco, mi más reciente producción discográfica, grabé el número con Rodrigo, prepárate papá, que Rodrigo tiene una misión bien importante en el concierto mío el 25 de noviembre, no se lo pierdan. Dice, a los niños del mundo, los reyes dan cariño y qué bueno que tú pidas por esos niños, debes dormir temprano, hijo mío, busque el sueño que ya vienen los reyes sobre sus tres camellos. ¡Eso! Julio, qué gusto que nos visites, que estés aquí con nosotros, esta es tu casa siempre. Mucho éxito y te felicitamos porque tienes un sold out este 25 de noviembre. Pero igual tenemos QR code aquí en pantalla para más información. Toda la información, gracias Julio, yo me voy a tomar ese cafecito mañana tempranito. Y el mío. Bueno, noviembre es la temporada de Pascua y ustedes no se pueden perder el Festival de Pascua. Te cuento esto y más a regreso de Primetime. El Icai viste de Tiendas Roma. ¡Suscríbete al canal!